El México de los años 50 y algunos de los más ilustres personajes del mundo de la cultura de la época protagonizan De México a París, una exposición de fotografías del gran artista y fotógrafo cubano Jesse Fernández, que exhibe el Instituto de México en la capital francesa. Jesse Fernández es conocido sobre todo como un gran retratista de figuras de la literatura, El Cine y el Arte, entre 1957 y 1958 durante su estancia en México. Entre las instantáneas destacan varios retratos de Carlos Fuentes, de Siqueiros, así como de algunos escritores como Borges, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez o del pintor José Luis Cuevas, entre muchos otros. La mayoría de ellos se hicieron amigos del fotógrafo. Él empezó a hacer fotos en 57 con Fuentes, con Octavio Paz, con Buñuel, hizo las fotos de Nazarene con Buñuel, y también hizo fotos con Cuevas, con Siqueiro, con Tamaio, todo. Y esos personajes, él conocía a todos esos personajes cuando estaban nuevos, no estaban famosos, pero estaban personalidad, Alfonso Reyes también, estaba personalidad muy fuerte. La muestra fotográfica es la primera que se expone en París sobre la obra mexicana de Jessy Fernández, y la segunda sobre su obra fotográfica en general, luego de otra anterior organizada por la Casa de América Latina en la capital francesa. La selección está hecha por Juanse y por Estefanía alrededor del tema de México, y es verdad que es una parte importante de la carrera de Jessy Fernández, pero no solo está México, está también todos esos personajes que en algún momento cruzaron por México, porque fue un poco el refugio y la zona de caladero de muchísimos escritores, artistas, y demás intelectuales latinoamericanos en los años 50, y con ese pretexto se ligan un poco París y México también, que son las dos geografías que conciernen tanto a Jessy como al Instituto de Cultura Mexicano. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.